La leña para los lados. Bueno, sí, el romero también. This is very, very important. You have to move everything. Los trozos grandes echalos en medio, Juanmi, que se cuezan más. Se suelta, la tía. ¿Echo esto ya? El romero. El romero sí, pero espérate que se lo acabe de mezclar todo. Ya no la voy a subir más o si la subo así. Yo creo que está, eh. Ahora es igualarlo todo. Now everything is mixed.